En algún momento el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que las bases estadounidenses en Ucrania eran como si Rusia hubiera colocado bases en México, pues recientes declaraciones mexicanas indican que esto sigue siendo posible. ¿A qué nos referimos exactamente? Uno de los altos mandos mexicanos hizo mención a la estrecha hermandad entre Rusia y su país. México se refirió a lo cercano que es su gobierno al más grande enemigo de Washington. La pregunta es, ¿cuál será el futuro de las relaciones entre la nación latinoamericana y la potencia del norte? Los detalles a continuación. Hace poco el secretario de Cultura mexicano, Víctor Manuel Villalobos, declaró ante el medio ruso Stutnik la profunda hermandad entre México y Moscú. Siempre ha habido una relación histórica en nuestras naciones, afirmó el político. Desde el punto de vista de nuestro sector, hay un progresivo incremento en nuestra relación comercial. De alguna manera somos complementarios, expresó Villalobos, detallando además que esta no es precisamente una noticia de las nuevas. Además, también hizo énfasis en productos específicos que las dos naciones suelen intercambiar entre estos, el tequila, las carnes mexicanas y los fertilizantes rusos. En lo que va de año hemos importado hasta 2 millones de toneladas de fertilizantes rusos, comentó el político mexicano. Nosotros producimos urea ya en nuestras plantas, pero no es suficiente, expresó Villalobos, destacando la calidad del producto ya mencionado proveniente del territorio del país euroasiático. Además, hay un antecedente de compra histórica con Rusia, puntualizó. En este contexto, el grupo consultor de mercados agrícolas aseguró que a lo largo del primer semestre del año presente, Rusia representó el 46% del total de adquisiciones mexicanas de fertilizantes. En esta lista siguen el dragón asiático y la potencia del norte. El registro de los más recientes datos relacionados a los intercambios entre México y Rusia destacan la excelente relación bilateral. De hecho, la secretaria de Economía Mexicana indica en su página web que tan solo el año pasado, el 22% del abono que importó el país latinoamericano provino de la potencia euroasiática. Asimismo, el gobierno mexicano estipula en el mismo portal que para el año 2021 más del 60% del fertilizante que importaron tuvo origen ruso, lo cual apunta a una fuerte dependencia del mercado latinoamericano hacia el país euroasiático. Además, el secretario del gabinete, de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las sanciones antirrusas impulsadas por las potencias occidentales no afectaron en lo más mínimo los intercambios bilaterales entre Rusia y México. En ningún momento ha caído nuestra relación comercial, comentó el político mexicano haciendo énfasis particular en el fertilizante de nitrogenado. Este no es un tema del cual se hable dentro de nuestro país, detalló el secretario de AMLO. Tanto así que los datos de la Embajada Mexicana señala que a lo largo del año pasado, poco después de la operación militar rusa, los intercambios comerciales entre México y la potencia euroasiática crecieron en un total de 4.000 millones de dólares. Según esta misma información recopilada, en aquel momento el comercio se basó principalmente en metales y derivados, así como también productos químicos, maquinaria y alimentos. Además, hay planes para expandir estos negocios en los próximos años. Entre tanto, el gobierno latinoamericano hizo una lista de plataformas entre las cuales ambos países han llevado a cabo intercambios, aprovechando así la oportunidad para hacer mención al G20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Asimismo, Villalobos dijo que el vínculo entre los dos países puede escalar aún más gracias a herramientas que potencian no nada más el sector agrícola bilateral, sino también en todos los ámbitos y de todo el mundo. Creo que la relación debe emplearse, opinó. Deberá abarcar el campo de lo científico y lo tecnológico, consideró el secretario de Agricultura Mexicana, destacando la importancia de la integración mutua de los avances tecnológicos de las dos naciones. Esta es la punta de lanza de todas las demás áreas de interés, explicó Villalobos. Resulta oportuno mencionar que, finalizando el mes de mayo, el embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Mejías, se reunió con el vicegobernador de la región rusa de Kaluga, Vladimir Potemkin, en donde sortearon opciones de colaboración en unas cuantas áreas. En específico, Villegas Mejías, después de haber presentado sus cartas credenciales al presidente ruso Vladimir Putin el 5 de abril, se refirió a la interacción en los ámbitos cultural y económico, sobre todo para la exportación de productos mexicanos a la provincia rusa. Para entender mejor el funcionamiento del ya mencionado intercambio, el presidente de la Cámara Binacional México-Rusia, Américo Alatorre Osuna, aseguró que hoy en día hay mucho interés de los empresarios mexicanos por la materia prima rusa y viceversa. En este orden de ideas, Osuna opinó que es necesario facilitar los pagos binacionales. Se referirá a algún método que burle a las acciones antirrusas. El hecho es que México no guarda ninguna lealtad hacia los intereses estadounidenses. Acto seguido, el empresario destacó la importancia de efectuar una reunión en donde se discutan a profundidad los rubros y los ámbitos en los cuales vale la pena incrementar la participación mutua del país latinoamericano con la potencia euroasiática. Estamos en un momento clave, exhortó Osuna haciendo referencia al hecho de que recién acaba de entrar un nuevo embajador mexicano en el territorio ruso y viceversa. Yo creo que es el mejor momento de la relación, puntualizó el presidente de la Cámara Binacional. ¿Pero exactamente en qué situación se encuentran las relaciones entre México y Rusia? Según el embajador mexicano Eduardo Villegas Mejías, para el momento en el cual entregó sus credenciales al presidente ruso Vladimir Putin, el intercambio mutuo rondaba los 4.000 millones de dólares. Asimismo, el empresario américo Alatorre Osuna aseguró y calificó de muy significativo el intercambio bilateral, especialmente en el ámbito de productos industriales, procesados y tecnológicos. Usualmente son más económicos cuando provienen de Rusia, explicó Osuna. Si bien las sanas relaciones entre los dos países se limitan a lo comercial, hace poco más de un mes el gobierno mexicano desató una polémica mediática al haber integrado militares rusos en uno de sus actos conmemorando la lucha de independencia. En particular fue Ucrania quien emitió un llamado de atención hacia México. El acto conmemorativo se vio mancillado por botas rusas, reviró la embajadora ucraniana Oksana Damaretska. Pero ¿esto significa que el país latinoamericano prefiere a Rusia que a Ucrania? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande